La autoridad de Florencio Villarreal que dirige Wilbersite García Trujillo dio a conocer que este primero de julio la actividad turística reiniciará operaciones en playas del municipio, sin embargo todos estarán obligados a los protocolos sanitarios respectivos. Este día primero se reactivarán algunos comercios como son las playas, los destinos turísticos, aquí en Florencio contamos con cuatro destinos turísticos, lo que es Playa del Médano, Boca del Río, Pico del Monte y Llano de la Barra, entonces ya hablamos con la gente, toda la gente que se dedica al sector turístico para reabrir el día primero y estamos enfermándonos en toda la ciudad. Consideró que es necesario reactivar la economía del sector, ya que muchas familias han padecido la reducción o falta de ingresos económicos que derivan a su vez un deterioro de su calidad de vida y de condiciones de salud. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.